Bueno, hola con todos. Vamos a hacer hoy día un tutorial sobre caída libre. Bueno, vamos a empezar. Entonces, fíjense bien, vamos a obtener los datos del ejercicio. Dice, un cuerpo se deja caer desde un edificio del centro de Quito. Tenemos únicamente el dato del enunciado teórico que un cuerpo se deja caer desde un edificio. Entonces, bueno, más o menos vamos a hacer un edificio de donde se va a dejar caer un cuerpo, ¿no es cierto? Lo voy a mejorar un poquito para que se entienda mejor que es caída libre. Vamos a tener un edificio de esta forma. Entonces, desde aquí se va a dejar caer un cuerpo hasta el punto final. ¿Cuál será la velocidad final de los 20 segundos cuando llegue al suelo? Entonces, ¿cuál será? Voy a colocarlo con otro color. ¿Cuál será la velocidad en este punto de aquí? Velocidad final, esta sería la primera incógnita. Sabiendo que la velocidad inicial es igual a cero metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque dice que se deja caer. No se le da una velocidad inicial al cuerpo. Y es importante, fíjense bien, dice, cuando llega al suelo. Es decir, que el enunciado está planteando que el tiempo en el que bajó desde la posición A hasta la posición B son 20 segundos. Esto es muy importante de reconocer. Entonces, a ver, como un tip, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos dicho que tenemos los datos como parte inicial. Y también necesitamos la altura del edificio. Vamos a colocar aquí un marcador para saber que nos está pidiendo la altura H del edificio el ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense bien. Nosotros tenemos que recordar que la caída libre, que la caída libre es literalmente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tener una trayectoria rectilínea y además de eso, nosotros tenemos una aceleración que es igual a la gravedad. Entonces, siempre vamos a estar hablando de que las ecuaciones son las mismas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien. Entonces, voy a poner todas las ecuaciones que aquí tenemos. Entonces, vamos a tener que la gravedad es igual a 9.8 metros sobre el segundo cuadrado como primer punto. Tenemos una ecuación más que es velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tenemos aquí también que desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad, que sería aceleración, tiempo cuadrado. ¿Qué más tenemos? Tenemos también velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos gravedades por desplazamiento. Fíjense bien, estas son todas las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para caída libre. Vamos a señalar desde aquí. Muy bien. Ahora, basado en esto, nosotros tenemos que evaluar cuál de todas estas ecuaciones nos van a servir para resolver el ejercicio. Fíjense bien. Nosotros tenemos datos de tiempo, tenemos datos de velocidad inicial. Entonces, voy a tomar... Ah, y de gravedad, que es una constante, ¿no? Esos son los datos conocidos. Y busco la velocidad final. Rápidamente, bueno, este es un ejercicio inicial. Voy a... Perdón, aquí es final, ¿no? Voy a encontrar con esta ecuación. Voy a evaluar esta ecuación que tengo aquí. Pongámosle final. Y digo, fíjense bien. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿De dónde? Voy a hacer una evaluación de esto de aquí. Digo, tengo la velocidad final, pues no tengo, esto es una incógnita. La velocidad inicial, sí, yo sé que es cero. La gravedad es un valor conocido y el tiempo es un valor conocido. Y tengo una ecuación con una incógnita. Entonces, este sería un sistema uno por uno de ecuaciones que yo puedo resolver. Y lo voy a hacer en la parte de aquí. Muy bien. Fíjense bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Digo que la velocidad final es igual a cero metros sobre segundo más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 20 segundos. Voy a verificar si es 20 segundos. Permítanme, voy a ver mi calculadora. Solo porque... Ya, estamos aquí entonces. Entonces, tengo 9.8 metros sobre segundos, que multiplica a 20. Y tengo aquí cero metros sobre segundos más 196. Si ustedes se fijan, segundos con segundos se va. Esto me queda metro sobre segundo. Si hablamos en términos de magnitudes, vamos a tener metros sobre segundo más metros sobre segundo. Es coherente porque tiene que cumplirse la homogeneidad dimensional. De donde digo que la velocidad final es 196 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta del literal uno. Luego, yo ya tengo la velocidad final y ahora quiero determinar cuál es la altura del edificio. Pues bien, voy a resolverlo en la parte de acá. Pero fíjense bien. Esta ecuación ya la utilizamos. Estoy seguro que no va a servir para calcular la altura. Porque la altura va a estar relacionada con el desplazamiento que la partícula ha hecho. Entonces, fíjense bien. Yo voy a necesitar, de hecho, o es esta ecuación, o es esta ecuación, ya que estas contienen al desplazamiento en sí. Entonces, voy a tomar esta primera. Y digo lo siguiente, si ustedes me permiten. Digo, desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad tiempo al cuadrado. Fíjense bien. Entonces, voy a analizar nuevamente la ecuación. Y digo, el desplazamiento es la incógnita que yo busco. Tengo velocidad inicial 0 metros sobre segundo, que por tiempo da 0. La gravedad es conocida y el tiempo es conocido. Entonces, de hecho, esta es la ecuación que a mí me va a dar mi resultado. Y puedo hacer la resolución. Y digo que esto es 0 metros, porque las unidades de velocidad, es más, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, ¿no? 0 metros sobre segundo, que multiplica 20 segundos, más un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 20 segundos. Ya la embarré. Pero bueno. Entonces, de esto tengo 0 metros. Si ustedes ven, segundo con segundo se va. Y debería darme 0 metros. Más. Y aquí tenemos el 20 con el 2 se va. Y quedaría 10. Sería 98 metros. Porque aquí... Ah, perdón, este es tiempo cuadrado. No, está mal, está mal. Lo siento, voy a hacer una corrección. Y digo 20 al cuadrado, permítanme, voy a hacer en la calculadora, 20 al cuadrado por 9,8, dividido para 2. Muy bien. Ahí sí. Son 1,960 metros. Porque segundo con segundo cuadrado se va. Se iría con el de aquí. Entonces, tengo el desplazamiento. Y sé que el edificio mide 1,960 metros. Y esta sería la respuesta número 2 del ejercicio. Espero que como ejercicio inicial haya servido, que esté todo claro. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden agregar algo a los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.